Pero quien también se ha preparado durante meses, mejor dicho, años para disfrutar de este espectáculo natural es Carlos Robles y él se encuentra en Burlington, Vermont. Carlos, vamos contigo, cuéntanos cómo está el tiempo por allá y cómo se están preparando ya las personas en esta región donde te encuentras. Bueno, el tiempo luce extraordinario, cielos mayormente despejados, las pocas nubes que existen son nubes cirrus, nubes que realmente no van a oscurecer al sol, así que lo vamos a poder ver en su totalidad. La gente se prepara de esta manera. Si usted se fija, esto se ha convertido en una sala de teatro gigante. La ciudad nos dice que están esperando 55 mil personas y aquí han llegado cientos, pero tienen diversas actividades alrededor de la ciudad de Burlington, Vermont, localidad que solamente tiene 45 mil habitantes. Así que imagínense la cantidad de gente que existe por acá. Inclusive, dentro de toda esa comunidad y también así visitantes, existen hispanos que han llegado hasta aquí y nos cuentan que están con alta expectativa de lo que pueda ocurrir. Muchos no han visto nunca un eclipse total de sol. Esto fue lo que encontramos cuando hablamos con ellos. Escuchemos. Esto va a ser algo que no va a ocurrir más, yo creo que en mi vida, en los Estados Unidos y por eso que estoy, quiero verlo. Estamos un poquito ansiosos por ver el fenómeno ese. Nunca lo he visto, pero parece que va a ser algo grande. Aquí el eclipse total de sol se dejará ver justo a las 3 y 26 de la tarde. En ese momento es cuando, debo decir, tenemos la oportunidad, aquellos que estén en totalidad, de quitarnos las gafas de sol y poder ver lo que se le conoce como la corona del sol, que no es otra cosa que la atmósfera del sol por esos espacios de 3 a 4 minutos. Luego habrá que utilizar las gafas para ver ya un eclipse parcial. Espero que puedan disfrutarlo y les recordamos nuevamente que tendremos una cobertura extensa sobre todo lo que acontezca ante este majestuoso evento astronómico que seguramente nos dejará perplejo a todos cuando lo podamos divisar. Paso con más. Claro que sí, Carlos. La gente se empieza a juntar y es precisamente en estas ciudades pequeñas que hemos visto donde han abarrotado hoteles y lugares donde hospedarse porque se ve así como esta escena. Y también una advertencia, si está en estos momentos en camino a una zona que esté en el paso de la totalidad, tenga cuidado en las carreteras, ya se han registrado algunos accidentes, así que muy pendientes a eso. Con cuidado.